Lo encontramos chaiñando su taxi. Hace con productos desinfectantes porque dice que tiene miedo al coronavirus. Y aparte de cuidarse él, también piensa en sus clientes. Bueno, que usen las precauciones. Primero el aseo de manos, que anden su alcohol gel. Y eso es lo único que nos puede ayudar un poco a paliar esta situación que estamos viviendo. Aparte de las medidas que algunos taxistas están implementando ante la emergencia que vive el país, o mejor dicho, el mundo. En este servicio de transporte, algunos conductores hasta alcohol gel le aplican a los pasajeros. Pero esto no podrá durar muchos días. El gremio de taxistas está experimentando una reducción de clientes tremenda que podría llevarlos a la quiebra. No hay trabajo, no hay trabajo. Todo el mundo está encerrado. Todo el mundo no hay trabajo. Y nosotros que vivimos de nuestros ingresos, es bien difícil vivir de esa manera. Por ejemplo, en este punto ubicado en los alrededores de la Plaza Las Américas o Salvador del Mundo, los taxistas aseguran que antes de la emergencia, solo en la mañana hacían más de cinco viajes. Pero ahora, si tienen suerte, logran hacer apenas dos. Para empezar, el vehículo es rentado. Eso estaba hablando ahorita con el dueño de que me bajen la entrega. No hay trabajo, pues. Generalmente yo, pues, saco los gastos de operación y para mi alimentación y mis gastos personales. La situación es tan complicada que algunos han optado por hacer viajes con varias personas que van a un mismo destino. Comienzan a gritar y logran completar, cobrando una tarifa baja. Pero esta medida es por la misma situación que está malo el negocio para ustedes. Sí, claro. Está malo. ¿Qué tan malo está? Demasiado. Bastante. Aseguran que algunos han decidido guardar sus vehículos porque no están sacando los gastos de operación y no ven que la situación mejore. Al contrario, dicen que va para peor. Y lo que más les preocupa es que tienen que llevar el sustento de los suyos. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.